muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y en el anterior capítulo bueno en el capítulo comenzamos esta serie y los tres guerreros zeta como que van hacia la isla de entrenamiento como examen final del entrenamiento bajo la tutela del maestro rochi y como vieron este es un rpg de la saga dragon ball zeta en su mayoría de juegos la mayoría son de pelea o beat en abs o algo por el estilo pero este es un rpg y también conseguimos la máscara de gas para así pasar por los gases venenosos así evitar que esos gases nos causen estragos y sin más que decir que siga la aventura y listo aquí tenemos bueno esa piedra con dos ataques de aquí se pueden se destruyen y ahí tenemos una esfera de cristal una bola de cristal anda mira será esta la bola de cristal de la que hablaba el maestro rochi quiénes sois quiénes sois quién nos a profanar esta cueva sagrada y quién eres tú eh sal que te veamos la cara cómo os atrevéis a apoderar los del tesoro de la cueva acaso queréis morir usted usted ya aquí chung ah son los chicos del torneo que hacéis aquí el maestro rochi nos ha ordenado que le llevamos le llevemos esta bola de cristal vaya 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 con que os enví envía ese ermitaño eh entonces comprobemos si sois dignos de llevados la bola de cristal ojo tres contra mí adelante atacadme todos a la vez indicador de furia aumenta cuando atacas o te atacan si está lleno puedes lanzar técnicas defensivas o combos de furia combos de furia se lanzan cuando los miembros del grupo con el indicador de furia al máximo atacan al mismo enemigo con movimientos especiales los combos F te permiten causar más daño de lo normal hay muchos modos de combinar estos movimientos así que experimenta un poco y listo empezamos llegó el momento de atacar veamos si estoy muy lento creo que fui muy lento si es difícil bloquear me encanta cuando lo ataca caminando como borracho y está claramente por lo visto Jackie Chun es como una especie de referencia a Jackie Chan creo que por el nombre mmm que por cierto este tipo como lo habrán imaginado es el maestro rochi con peluca mmm que pasa no me podéis ganar sin vosotros sin vuestros movimientos especiales y la guardia activa empiezo a guardar los movimientos especiales cuando ya se nos llena el indicador de furia y cuando en cuanto al combo a la furia no me cuesta porque vamos a atacar con ataque feroz doble ataque feroz y listo ráfaga técnica feroz doble ataque feroz y listo y listo ahí tenemos el combo de Krillin de las ráfagas de Kiko el con el combo esta vez voy a hacer que los tres llenen la guardia activa así esta vez si acerté con el botón correcto vamos a seguir atacando ups me equivoqué botón otra vez vamos a seguir atacando no está mal ala a ver si somos más amables con los mariogues jajajaja Jackie Chan es tremendo no bueno aumentó su evasión vamos a seguir acumulando furia para que los tres puedan atacar al mismo tiempo Kamehameha al máximo ahora listos y listo esta vez si acerté con el botón B esos aumentos de estadísticas como que ups esta vez no acerté me equivoqué botón y si como que no son permanente los aumentos de estadística ups me equivoqué botón otra vez y ahora bueno es una pena muy bien encantado hacer el combo terrícola pero bueno como que no se va a poder y listo listo ya ganamos jejeje si desde luego que tenéis mucho talento he disfrutado he disfrutado mucho de este pequeño ejercicio oiga espera un momento no no creéis que Jackie Chan se parece mucho a ay desde luego no se han cortado un pelo que fuerte se han vuelto vaya forma de evaluarlos ¿no? eh maestro rochi hemos vuelto con la bola de cristal eh anda que le ha pasado ah esto nada un entrenamiento intensivo que pronto habéis vuelto si no hay duda esta es la bola de cristal que la adivina de la adivina que me dejé en aquella isla una adivina si mi hermana Baba me la dio hace mucho tiempo pero cuando decidí instalarme aquí dejé de necesitarla y para que la usaba maestro esto cuando estaba perdido y no sabía que hacer miraba el interior de la bola de cristal y lo averiguaba que chulo ¿no? supuse que os vendría muy bien para continuar vuestro entrenamiento ahora es toda vuestra adelante cogedla y hemos conseguido la bola de cristal de la adivina os echaré menos pero si queréis convertiros en maestros de las artes marciales tendréis que ver el mundo entrenados por vuestra cuenta hasta superar vuestros límites si maestro le prometo que regresaré tengo muchas ganas de veros el próximo torneo de mundial de artes marciales y vamos a guardar aún es pronto para dejarlo por ahí así que vamos a continuar fin del prólogo lucha por el templo lucha por el templo el regreso a casa de Krillin East City ciudad del este vaya ciudad del este cuantos recuerdos creo que iré a visitar el templo un momento en el último torneo nos pasamos un poco con mis viejos compañeros de entrenamiento bueno seguro que ya me lo han perdonado a ver que se cuentan de acuerdo y aquí hay un un panel de corporación cápsula ya podemos cenar ya sé vamos a comer chino mandarino jajaja vamos a que voy a hacer lo que como que no he oído jajajaja bueno dicen lo mismo el cobertín mandarino jajajaja es gracioso y listo bueno vi a alguien entrando en el templo de Odin alguien con pelo creo que algo pasa allí inter ah en ese templo como que la mayoría son bueno por no decir los que entran ahí todos los que entran ahí son calvos ves aquel ves aquel templo de ahí pues quien lo iba a decir eso es un templo bueno es bueno hablar con todos de vez en cuando porque algunos cuentan algunos delante de la tienda hay alineadas en panas aún calientes frutas que oh hay mucha variedad no sé que escoger bueno ya hemos sismosido por aquí ups creo que me equivoqué de camino anda una tienda voy a echar un vistazo y esa tienda es inmensa y que venderán en ella quien sabe mmm hoy los nados están muy baratos podría ser un estofado para esta noche espero un momento quiero echar una miradita a la tienda ya voy bienvenido tiendas bienvenido puedes usar zeny para comprar objetos y vender lo que no necesites para ganar zeny tipos de objetos puedes comprar los siguientes tipos de objetos en la tienda pulsa R o L para cambiar el menú objetos accesorios cápsulas accesorios los hay en tiendas y mazmorras puedes equiparte con ellos para mejorar las habilidades de los personajes si encuentras uno pruébalo a ver que pasa cada ciudad vende mercancías distintas visita la tienda siempre que llegues a una nueva ciudad y listo botas ruidosas aumenta el encuentro con los enemigos las cápsulas como dicen las consigue en el camino no hay problema voy a comprar estas para los que curan objetos que curan son siempre necesarios y listo ya hemos comprado lo que necesitamos oye como es que no tienes pelo es que eres del templo bueno Krillin es tú en el templo más bien mi hermano es uno de los luchadores del templo Odin que guay oye sabes que son las técnicas por lo visto es útil conocer alguna suben tus puntos de salud te dan más velocidad desbloquean movimientos y creo que te hacen más listo sube por esa escalera para llegar al templo de Odin es paraíso para las que gracioso más adelante sólo hay una zona en obras en serio nada más no hay nada que ver bueno cualquier cualquier excusa para para mostrar que no es el camino correcto pero lo digo en serio he visto un fantasma del arbolear bambú que hay más allá del templo de Odin anda ya anda ya lo que quieres es asustarme pues sí y el perro bueno wow wow que difícil es bastante gracioso pues sí ya que estamos por qué no mi hand mi hand nivel 3 sí por qué no pero pero antes voy a ir desbloqueando habilidades desbloqueando técnicas y listo ya si mejor sí mejor desbloqueo algunas técnicas y listo sabes una cosa parece que existen unos movimientos conjuntos que se llaman combos furia si encadenan los movimientos apropiados puedes desencadenar uno de ellos que chulo ¿verdad? y oído que en la dirección del templo ha pasado algo entrenar entrenar que tío más argentino todo el día corriendo de aquí para allá bueno y ese se parece un poco al maestro sudo creo yo ah por cierto ahí tenemos una bola de cristal nos muestra el siguiente objetivo por si nos perdemos y el bestiario y el bestiario y listo por el momento no tenemos muchos datos sobre aquellos sobre sobre aquellos oponentes que nos hemos enfrentado y listo ahora si vamos al templo todos los que están entrenando ahí quedaron tirados maestro pero ¿qué ha pasado aquí? ah ¿quién eres? maestro soy yo Krillin oh ¿no estabas entrenándote con el maestro Rochi? sí maestro pero ahora estoy poniendo a prueba lo que he aprendido pasaba para saludar hacía mucho que no veía venía pero ¿qué ha pasado maestro? un guerrero apareció de la nada oí una voz que decía voy a acabar con el tuyo yo y cuando quise darme cuenta todo estaba así ¿quería acabar con el dojo? sí ya sabes que nuestro templo desaprueba las peleas inútiles al principio tus compañeros se negaron a luchar contra él sin motivo y mira cómo hemos acabado cielos esto es terrible maestro ¿a dónde se fue el guerrero? ¿te has vuelto loco Krillin? no no estarás pensando en salir en su busca ¿verdad? están subestimando a Krillin claro que sí lo encontraré y vengaré de esa afrenta esta afrenta maestro no digas esto mira lo que les ha pasado a mis estudiantes si te enfrentas tú solo a ese diablo ya no soy el luchador que era maestro no bien si insistes no te detendré el canalla se fue por la arbolea de bambú que hay frente al templo no está indicando la salida por favor ve con cuidado no te dejes de engañar por su aspecto nada es lo que parece maestro no tienes de qué preocuparte te juro por el honor del templo Orin que derrotaré al asaltante y vaya que oportuno un punto de guardado es el mejor momento para dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscríbesse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego ya también gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina